Hermanos queridos, este Evangelio es el éxito de la catequismista jógica de Cristo y nos habla a todos nosotros, porque el lenguaje de Cristo es duro, es muy duro. La carne, no puede entenderlo, la carne en el sentido de la razón, de los esquemas que tenemos, de los criterios, de los parámetros que la carne tiene para acoger y para entender este lenguaje. Esta palabra, estas palabras de Cristo, palabras muy importantes, fundamentales, las hemos visto. ¿Y por qué? Si es que Cristo ha hablado de carne y sangre, ¿cómo es posible que la carne no pueda entender, clasifique como duro este lenguaje? Porque al enchocar con estas palabras, o mejor dicho, las palabras de Cristo, estas palabras que hemos visto esta semana, de Cristo, al enchocar con la carne, provoca dolor, duele, y sería raro, muy raro, si estas palabras no dolieran, porque es el hombre viejo que se esconde en nosotros, nosotros que estamos desde mucho tiempo en la iglesia, o no, o no estamos en la iglesia, pero siempre hombre viejo es, y siempre el hombre viejo disimula, en la iglesia, quien está en el camino neocatecumenal, el hombre viejo se esconde, se disfraza por medio de nuestras máscaras neocatecumenal, de nuestras máscaras cristianas, de nuestros disfraces piaduso, de nuestras oraciones, etcétera, etcétera. En el mundo se disfraza, el hombre viejo se disfraza detrás del sentimiento de justicia, de la honestidad, de los valores, y de todo eso, ¿no? De la tolerancia, por ejemplo, de la libertad, etcétera. Calidades humanas con las cuales el hombre viejo que es malvado, que murmura, como dice hoy la palabra, murmura, Es como están los carbones, que se esconden detrás, abajo de la ceniza, pero están allí, ardiendo. Esto es el sentido de murmuración en la escritura, carbones ardientes, que se desvelan en las palabras. Muchas veces, cuando los catechistas, cuando la iglesia nos predica una palabra, que nos denuncia, que nos dice la verdad, entonces, este hombre viejo empieza a hablar, en automático, es automático. Las palabras, dice el Señor, revelan la plenitud del corazón. Y son palabras que queman, palabras de murmuración. Las palabras que salen de la murmuración, son palabras que queman, son palabras ardientes, malas. Esas son las palabras de hoy. Este lenguaje, esta forma de hablar, es muy duro. ¡Claro que es duro! Si tu corazón es duro, la palabra de Dios es más dura aún de tu corazón, porque tiene que polverizarlo. Tiene la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, tiene que destruir la piedra que encierra nuestro corazón, es decir, que encierra nuestra posibilidad de decidir, de hacernos decidir para Él, de hacernos escoger a su voluntad, a la voluntad del Padre, a la carne de Cristo. Es impresionante porque la carne humana, no puede aceptar la carne de Cristo, que es carne humana, pero resucitada. Pero capaz de pasar más allá de la muerte. Entonces, hemos visto ayer que necesitamos la iniciación cristiana, que necesitamos un camino serio de conversión que nos lleve todos los días al bautismo, a la muerte del hombre viejo. A trozos, claro. No todo de un golpe. No todo de un golpe. A poco a poco, hay territorios del hombre viejo que se van destruyendo y el Espíritu Santo puede entrar. Y es la historia, es la predicación, es el camino mismo, las celebraciones, es la vida litúrgica, es la vida de la comunidad. Porque la carne de Cristo es la comunidad. Es la carne del hermano. El otro es Cristo. Entonces, la vida en comunidad es durísima. Ese es el sentido más fuerte de estas palabras de los judíos. Porque la carne de Cristo, el discurso de Cafarnaúm, la catequesis mitagógica que hemos visto, se refiere a la carne de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos tocar, ver y acoger o rechazar en la comunidad cristiana. Donde se celebra, por supuesto, se celebra la liturgia, la eucaristía, donde esto se cumple perfectamente por medio de los signos sacramentales, pero esto se despliega en todo nuestro camino. En toda la vida diaria. Los hermanos, luego también, claro, los hermanos más cerca, que son marido, mujer, hijos, padres. Entonces, es durísimo. Más duro, 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 ¿eh? Aparece la debilidad de los hermanos. Y Cristo ha querido encarnarse, hacerse carne y sangre en la debilidad de nuestros hermanos. Y vivimos, y hemos vivido, y vivimos, en el matrimonio ni hablarlo, el mismo escándalo de estos judíos. Y yo conozco a este hombre, decían, ¿no? Ese es el hijo de José. Sus hermanos están con nosotros. A ver, ¿de qué estás hablando? Sabemos perfectamente que eres el hijo del carpintero. Y tú nos vienes a decir que nos va a dar tu carne para comer. Este lenguaje es duro. No puedo aceptar una cosa de este género. No puedo aceptarlo para nada. Ahora entendemos qué quiere decir. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a la misa, a la eucaristía, que nos parece todo normal y corriente, y no es para nada normal y corriente. Ojalá, ojalá, descubriamos, ojalá, de verdad veramos el escándalo que nos provoca muchas veces la eucaristía. Porque el amén que decimos es el amén a Cristo. Es el amén a Cristo que nos ama, que nos entrega a nosotros perfectamente, y que nos lleva el hermano. Nos lleva a nuestra vida el hermano, la mujer, el marido, el marido que se ha ido de casa, el marido que no nos entiende, la mujer que está ligada a su hijo y está ahí en neurótica con su hijo y no tiene niidad de nada. Que se ha olvidado que el sacramento es contigo, con el esposo, y no con el hijo. Por ejemplo, o los hermanos, besados, que se juzgan. Es duro, es duro, hermanos, es duro. Porque la eucaristía, o mejor dicho, la liturgia eucarística, que es palabra y sacramento, se cumple en nuestra vida. Y eso es duro, pero es el camino hacia la libertad. Es la dureza que destruye nuestra dureza. Como decía antes, una vez, dos veces, mil veces, a la eucaristía. Yo he sido salvado por la eucaristía, hermanos queridos. Porque durante largo tiempo, en mi juventud, llegaba a la eucaristía bien cargado de pecados. Estaba con mi novia y luego, pero no sé por qué, iba a la eucaristía. Ahora entiendo por qué iba. Porque era como, si hubiera ido a ir como un magnete, como un polo positivo que me atraía. Es la palabra que dice hoy. Nadie puede ir si el Padre no se lo concede. Si el Padre no guía y no habla en la historia, en las humillaciones, el Padre habla como un Padre para revelarse como Padre. Y para revelarse como Padre, en la historia, Dios nos enseña que no hay otros Padres. que las otras experiencias que hacemos en la vida diaria de pecado, no solo no nos sacia, sino que nos mata. Y los Padres falsos, los Padres falsos, los maestros falsos, los profetas falsos nos llevan a la muerte. Bueno, yo he experimentado que es verdad, que el Señor atrae a ti. Porque es el Padre, ahora lo puedo decir, ha sido el Padre siempre que me ha querido, me ha amado, como el Padre le dijo Cláudio, que lo ha hecho todo y lo hace todo, todos los días, para que yo sea atraído y me deje atraer por nuestro Señor Jesucristo. Es fantástico, porque esta experiencia a mí me ha cambiado la vida. Ir a la Eucaristía, una dureza por la verdad, la realidad, la autenticidad, la carne de Cristo, que se partía allí, se parte allí para mí, la sangre derramada para mí. Y claro, en un ambiente que me ha siempre acogido, sin pedirme ninguna condición, sin preguntarme cómo había llegado a esta Eucaristía, y no una vez sola, muchísimas veces, esta misericordia, este amor, esta ternura, todo ser acogido así como soy en la comunidad cristiana, ha permitido a Cristo de ser duro, ha permitido a la palabra de ser dura, madura de verdad, y destruir a poco a poco el hombre viejo, destruir a poco a poco el hombre de la carne, el hombre de la muerte, el hombre incapaz de entregarse, el hombre incapaz de perdonar, el hombre esclavo de sus concupiscencias, la carne esclava de la mentira del demonio de las tentaciones. Por eso, es verdad que el lenguaje, la palabra del Señor, que se hace carne, que se cumple, es duro. Sí, sí, es duro. Pero repito, es duro para el hombre viejo, para el hombre viejo que no puede entender, porque no lo conoce, este amor, que ha animado, que anima, que es Cristo mismo, que se entrega completamente hasta su última célula, hasta su última gota de sangre, para salvar tu última célula, para salvar tu carne, la vida, su sangre, para perdonar, para borrar tus pecados, para ser una cosa contigo, para transformar el amado, en el amado, para transformarte en Cristo. La experiencia de la comunidad cristiana es la que hace decir a Pedro, que es nuestro representante, que es, eres tú, eres yo, ¿dónde voy? Muchos se van, y del camino, de hecho, muchos se van, huyen del camino, muchos no aguantan, quieren tanto a su hombre viejo, quieren tanto a su hombre esclavo, que no pueden y no buscan otra realidad, y se van, dejan el camino, orgullo, orgullo puro, muchos jóvenes se van porque no pueden soportar la dureza, la verdad, no la pueden soportar, el orgullo se lo comen, no es porque se aburren, no es porque es la comunidad, no, no, como tú y yo, cuando el orgullo, la soberbia, nos hace cerrar y decir, no, 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 no juego más, basta ya, esto, ¿no? Pero, nosotros podemos decir, frente a la pregunta, del Señor de hoy, ¿qué decirte? ¿Queréis ir, iros también vosotras? Tú hoy, puedes decir, no, ¿dónde voy? ¿A quién voy a acudir? ¿Quién me puede amar? ¿Quién puede entregar su vida como Cristo? ¿Quién entrega su carne para mí? ¿Quién entrega su sangre para mí? ¿Quién me hace una cosa con Él? ¿Quién me deja poner mi morada, vivir, habitar en Él, hasta el punto de transformarme en Él? ¿Quién me ama así? ¿Quién me perdona siempre? ¿Quién cancela todos mis pecados? para que yo pueda acoger su vida. ¿Quién? ¿Quién me da el poder, la posibilidad de amar, de entregarme, de ser feliz? ¿Quién me da lo que me da Cristo en su cuerpo, que es la comunidad? No, 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 Yo te voy contigo, porque he visto, he conocido, he experimentado, que tus palabras son espíritu, que la carne no va a ningún lado, que ni criterios, que lo que, 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 que la inteligencia, que, que, que la cultura, que la política, que los amigos, que el dinero, que el prestigio, que la, también, mi forma de vivir la misión, mi forma de vivir el presbiterado, mis ideas, no me llevan a ningún lado, sino a la muerte, sino a la muerte, sino al orgullo. Yo he visto, he experimentado, no puedo más, quiero ir contigo, Señor, quiero ir contigo. Solo tus palabras, que escucho en la iglesia, que escucho en los pasos del camino, que escucho de los catequistas, del magistrado de la iglesia, la palabra que escucho cuando la celebro, tus palabras, tus palabras de hecha carne, este son el espíritu que da la vida, la vida eterna. Yo lo he visto, lo he conocido, yo quiero ir contigo. Punto. Esto es el éxito, de la catequisi, vista jógica sobre la eucaristía. Ir con Cristo en el camino, ir con Cristo en la comunidad. Eso es lo que han vivido, los cristianos primitivos, los cristianos durante los siglos, y que lo han llevado a ser mártires, del amor de Cristo. Lo han llevado a entregar, su propia vida, porque su propia vida, era la vida de Cristo. Así nos pases a nosotros, y así nos pasará a nosotros.